A partir del 14 de diciembre, cambian los horarios de tus series favoritas. A las 5 p.m., disfruta de dos emocionantes capítulos de Homer. A las 7 p.m., déjate cautivar por CENET. A las 8 p.m., descubre el poder de la venganza en el otro lado del paraíso. Y a las 9.30 p.m., acompaña a la señora Facilet y sus hijas a luchar por sus sueños. Ya lo sabes, a partir del 14 de diciembre, mejoramos los horarios de tus series favoritas. En Imagen Televisión.